Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas en Conclusión TV. Hoy tenemos la visita del candidato a senador del Frente Juntos, Marcelo Lewandowski. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás transitando estos días ya como candidato a senador? Bueno, ya en el final, confiado que vamos a poder llegar y a ofrecerle a todos los ciudadanos santafesinos una propuesta que nos entusiasma porque vemos futuro, porque creemos que tenemos una hermosa provincia con mucho potencial que no está explotado y hay muchos proyectos y muchas ganas e ideas para salir adelante. ¿Cree que salió fortalecida su candidatura de las PASO? Sí, fundamentalmente porque creo que he tenido mayor visibilidad, que llegamos a las PASO en un sector donde no teníamos una estructura lo suficientemente grande como para pensar y llegar a todos los sectores con un exiguo margen para poder realizar cartelerías. Bueno, llegamos con lo que pudimos y eso se potenció después en estas elecciones, en estas finales y mucha más gente se enteró de mi candidatura, algo que creo no había pasado anteriormente. Eso le iba a preguntar porque si bien su militancia estudiantil es conocida, en el plano electoral su presencia es novedosa. Le quería preguntar si siente que se lo mira como un outsider o como alguien de afuera del plano político cuando hace las recorridas más que nada. Yo creo que es muy variado. Yo creo que la intención de votos que tengo es muy variada. Está el que respeta y recuerda mi militancia o aquel que conoce de mi militancia y lo aprueba por esta afinidad de ideas. Está el otro que cree en tu cara, en tu presencia, en tu forma de ser, de lo que transmitiste como periodista. Está el otro que le resultaste confiarle como periodista, entonces ahora resulta confiarle en la política. Está el otro que dice, bueno, este no estuvo hasta aquí en ninguna instancia electoral, vamos a darle una oportunidad porque confiamos en él. Me parece que es muy transversal la característica del voto. Por eso salió esto del candidato de todos. Es un poco sintetizar el hecho de que abarcas muchos segmentos de barrios y de centro, del estudiante y del obrero, del profesional y el que realmente quiere buscar otra alternativa. Bueno, me parece que va por ahí, por ahí un corte muy transversal la característica del voto. Y hablando de esta síntesis de todos los sectores, algo que afecta también a todos los sectores es la situación económica actual. ¿Qué se puede hacer en caso de llegar al Senado para modificar esta situación? Mirá, yo, si en algo soy optimista es la cantidad de gente que he conocido y que tiene muchas propuestas en distintos sectores. Pero necesita un impulso y necesita un apoyo. La pequeña y mediana empresa está sepultada y hay muchos proyectos y hay muchas insistencias que al margen de la economía nacional, que es la que hay que cambiar a fin de año, sin duda, porque una matriz agroexportadora y en donde se privilegia el sistema financiero no hace posible nada. Pero incluso dentro de esa economía que estamos viviendo, hay muchos sectores que tienen proyectados y que en este tiempo no los han visitado como para pensar en una matriz productiva. Pequena y mediana empresa, empresas vinculadas al puerto, empresas vinculadas a la logística del puerto. Hay un proyecto para desarrollar muy grande y muy importante que daría mucha mano de obra que ni siquiera se ha prestado atención y se ha escuchado. ¿En qué consistiría ese proyecto? No solamente el puerto tiene la posibilidad de que está trabajando muchísimo y a futuro va a seguir trabajando mucho, no solamente nuestro puerto, sino el de toda la región, del todo cordón industrial. Nosotros tenemos la posibilidad de instalar empresas vinculadas a la logística del puerto y hay un proyecto muy bueno y grande en la zona del acceso sur entre el Mangrullo y Ayolas. Bueno, un relleno que se haga en ese sector, más la instalación de empresas vinculadas a la logística del puerto, por ejemplo, cámaras de frío que hacen falta en esta zona para permitir exportación de determinados productos que hoy no pueden salir desde aquí. Te das cuenta que faltan cuestiones de logística y de preparación de nuestro puerto porque empresas que están a 10 minutos de nuestro puerto terminan exportando por Zarete y Campana. Todo eso son posibilidades de mano de obra, de ingresos económicos, de posibilidades de fuentes de trabajo. No solamente eso. Recorrerse el mercado de productores y tienen proyectos para ampliarlo. Para también, ellos necesitan una cámara de frío y para también proyectarse. Control fitosanitario en la provincia. En ese rubro también tenés posibilidades de crecimiento y también tenés posibilidades de generar fuentes de trabajo. El otro día estuvimos con empresarios, con pequeños y medianos empresarios. Hay un proyecto para establecer un parque industrial vinculado a las empresas alimenticias. Por ejemplo, la cámara de helados, que vaya todo a un parque industrial y los helados de Rosario, que son los más ricos de Argentina y con un gran potencial para distribuirlo a todo el país. Bueno, lo podemos potenciar poniendo una... O sea, tenemos un montón de posibilidades de crecimiento. La matriz del socialismo ha sido empresas de servicio, no le han dedicado, no sé si porque no conocen, no saben, no tienen ganas o no les gusta, pero la matriz productiva desde la empresa para generar fuentes de trabajo no ha sido explotada. Y hoy lo estamos sufriendo con una desocupación mayor a la media nacional. Hablando también de proyectos, me gustaría consultarle sobre aquellos que están frenados actualmente en el Senado, en la conformación del Senado actual, como por ejemplo la Ley Provincial de Educación y la Ley de Cupo Laboral Trans. ¿Cuál sería su postura ante estos proyectos? Yo creo que todos los sectores que están siendo postergados en políticas de igualdad y en la posibilidad de que tengan su desarrollo en nuestra sociedad tienen que ser escuchados y hay que llevarlos adelante. Puntualmente en el tema de la educación sexual, yo ya he dicho que me parece que es una discusión arcaica, una discusión arcaica. Y yo pongo el ejemplo, y siempre lo digo, en tercer año, en el Politécnico, año 81, yo estudié educación sexual. Entonces, que a esta altura del partido estemos discutiendo si la educación sexual, como educarnos a ver cómo está conformado nuestro aparato circulatorio, un aparato digestivo, o nuestro esqueleto, o nuestros músculos. Bueno, el aparato reproductor y todo lo que conlleva en eso, la educación sexual, la educación en cuanto a alimentación también, que no es solamente la educación sexual, sino cómo alimentarnos, qué le enseñamos a los chicos, qué comer sano, qué no comer, también es una posteriación que está en la educación y la tenemos que llevar a cabo. Y por supuesto, derechos de todos aquellos que en la sociedad la conforman y se sienten vulnerados, tenemos que trabajar para tener una sociedad más justa y más igualitaria. Sobre eso, el tema también está de la igualdad de género, la ley de igualdad de género está clavada en el Senado también. Sí. ¿Estaría a favor también? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y tenemos que... Tenemos que... A ver, cuando uno habla de una sociedad... Cuando uno habla de inclusiones, cuando uno habla de una sociedad postergada, cuando uno habla de tantas diferencias y tantas desigualdades, creo que en todos los ámbitos hay cosas que corregir, en algunos más puntuales que en otros, cuando uno habla de inseguridad, bueno, habla del desastre que ha provocado el socialismo en torno a la corrupción policial, que ha permitido a comisarios que han sido nombrados en lugares estratégicos desde hace 12 años para acá, y ahora aparece también quien está más vinculado y más cercano a Pujaro, también comprometido. Eso va por un lado, la estructuración policial y la conducción política y de alguien que entienda de la materia. Pero a su vez la inseguridad también pasa por trabajar con las instituciones en los barrios que el Estado vuelva a estar presente ayudando a reconstruir el tejido social que está roto, el tejido social que se reconstituye con las distintas entidades, las distintas asociaciones, los clubes de barrio, aquellos que trabajan en el seno de los lugares territoriales en donde el vecino sabe la necesidad de cada uno, los conoce, entonces hay que ir y ayudarlos. No que va a ser el Estado a poner un cartel y diría acá trabaja fulanito. No, no. Hay que ir, hay mucha gente solidaria que está trabajando y que hay que ir a ayudarla. Hay que ayudarla con dinero, con recursos, con desarrollo, ver cómo, escucharlos a ellos, porque son ellos los que conocen el barrio y tenemos que estar ahí cerca. Y si hay algo que me quedo, que ante la malaria que hay, ante tanta desesperanza, la esperanza que yo tengo y la confianza que tengo es en esto que te decía. Hay gente que quiere producir y tiene proyectos y no es escuchada. Hay gente que quiere ser solidaria en su barrio y no es escuchado. Hay que ir, escucharlos y asistirlos y acompañarlos. No embanderándolos, acompañarlos porque nos van a ayudar a reconstruir una sociedad que necesitamos hacerlo. Bueno, Marcelo, también le quería consultar, usted viene del periodismo, quería que haga un balance sobre la situación actual laboral de los periodistas y de los trabajadores de prensa y cómo se podría modificar la situación, si la considera mala, desde lo legislativo provincial. Bueno, es una instancia, lamentablemente Argentina ha perdido con la ley de medios y la derogación prácticamente de la ley de medios, ha perdido una instancia en donde la monopolización vuelve a ser una realidad y a partir de esa monopolización una falta de compromiso para mantener los puestos de trabajo, colegas que sufren persecuciones porque no piensan igual que el dueño del medio. Realmente, yo creo que necesitamos, no solamente que pase por una medida y ojalá se pueda volver a la ley de medios en la República Argentina, que eso también descomprimiría y ayudaría a ser mucho más plural. Las voces, nosotros estamos sufriendo, vamos camino a una monopolización en la provincia prácticamente total, en donde el próximo gobierno tendrá que estar atento y no como el actual, que dilapida fondos públicos direccionados a algunos medios para que sean serviles a sus intereses. Esto hay que señalarlo, ¿no? Hay políticas direccionando la pauta pública a determinados medios que hoy hacen creer que nosotros vivimos en Finlandia, en la provincia de Santa Fe. Bueno, esta construcción del relato tiene complicidades. Yo creo que vamos a, que tenemos que aprovechar las distintas tecnologías en beneficio de la pluralidad de voces. Hoy, de pronto, el periodismo de autor, aquel que quiere expresar lo que siente y lo que piensa, tiene la posibilidad que, por streaming, por Facebook Live, por distintas fuentes tecnológicas, puede expresarse a través de redes sin necesariamente depender del dueño de un medio, de una radio, de un canal. Es más difícil, es más complejo y tal vez no tenga el mismo impacto. Pero también nos debemos, los periodistas, decir, che, a ver qué pasa hoy y miramos un determinado medio para salir a hacer las notas en base a lo que dice el determinado medio, en vez de levantar un teléfono, investigar, averiguar y ver la realidad. Porque yo me encuentro con esta alternativa. Yo vengo del periodismo y la verdad que la ciudad que recorro y el departamento que recorro no es el que cuenta Bonfatti. Si Bonfatti, si yo viviera en la provincia que cuenta Bonfatti, estaría fumando un habano abajo de una palmera. no tratando de solucionar los problemas porque nosotros somos Suiza en la provincia que cuenta Bonfatti. Hablan de la excelencia en una cuestión de salud, de educación. No es la provincia y el departamento que yo recorro. Entonces, eso ha ayudado también porque hay gran parte de ese relato ficticio construido por los medios. Hablando de noticias, en las últimas horas el peronismo a nivel nacional ha estado en casi todas las noticias vinculadas a las fórmulas presidenciales. Por último, te pido una reflexión sobre la actualidad del peronismo nacional. Me parece que lo que hizo Juntos en Santa Fe es lo que se replica en el resto del país o por lo menos a nivel nacional y es la forma más plural de establecer dentro de una determinada ideología de un determinado sector partidario cómo llegamos a una fórmula consensuada y que todos jueguen por adentro. Entonces, esta decisión de masa no de ir de candidato no, no. ¿Querés jugar? Vení a jugar por adentro candidato a presidente. Fernández Fernández juega por adentro candidato a presidente. Me parece que esa es la mejor expresión y me parece porque también lo hizo Juntos. Aquí fuimos desde sectores vinculados al peronismo más ortodoxo y a la cámpara del movimiento Evita por buscar dos sectores que son un tanto no sé si extremos pero sí más distantes y por el medio una cantidad de no solamente de peronistas sino de otros partidos que conllevan a esta idea de la producción la seguridad los servicios más cerca de la gente me parece que esa fue la idea y a nivel nacional me parece que está y algunos se enojan con la partida de Pichetto a mí me parece que la partida de Pichetto es extraordinaria ¿por qué? porque blanquea su forma de pensar blanquea a dónde está parado porque si yo estoy parado acá y el discurso es de acá bueno ahora me paré acá con este discurso me parece que fue esta postura de Pichetto fue más auténtica y sincera que lo que venía haciendo viene hablando como un macrista bueno ahora está con el macrismo si no estaba parado acá hablando como un macrista diciéndose que era otra cosa bueno hoy demuestra dónde está parado y es coherente con su discurso bueno Marcelo muchísimas gracias por tu presencia bueno gracias a vos nos volvemos a encontrar en la próxima entrevista de Conclusión TV